Bueno, antes de nada, gracias por estar hoy aquí. Entendemos que son unas fechas un poco difíciles para todos. Respecto al COVID-19, desde Iris Bond creemos que no deja de ser una buena oportunidad para poder trabajar la CEA en casa y por eso en el webinar de hoy vamos a presentaros y explicaros de qué manera podéis descargar gratuitamente algunos de los recursos para trabajar la comunicación aumentativa y alternativa mediante diferentes tipos de accesos, ya sea de manera táctil, mediante pulsador, mediante ratón o por ratón de mirada como puede ser el Iris Bond, con estos recursos que os vamos a explicar hoy. También comentaros que estos recursos, si se realizan mediante acceso táctil por conmutador o por ratón, podéis abrirlo siempre que tengáis internet con sistemas operativos de Android y de iOS. Por lo tanto, podríais utilizarlo en iPads y en tablets que tengan sistema operativo Android, aparte de Windows. Bueno, si os parece, vamos a ir a crear al usuario de Help Kids Learn, sería la plataforma virtual que contiene el mayor acceso de juegos inclusivos del mundo. ¿Vale? Entonces, vamos a ir a ello para que veáis paso a paso cómo podemos entrar. Sería... Vamos como Help Kids Learn y le damos aquí. Como veis, está todo en inglés, pero en caso de que no sepáis inglés, podéis simplemente hacer un clic derecho en la pantalla mediante el navegador de Chrome y aparecerá la opción de traducir al español. Por lo tanto, podréis ver todas las explicaciones de cada uno de los bloques en español. Como en el webinar de hoy nos vamos a centrar en recursos gratuitos, vamos a entrar en este bloque de aquí, en Games & Activities, juegos y actividades, que es donde nos va a permitir acceder a esas 20 actividades gratuitas de manera ilimitada. No vais a tener un periodo de prueba específico. Vais a poder acceder a esos juegos siempre que queráis. Y luego también tenéis la opción de suscribiros como usuario Home Access o acceso al hogar, que tendréis acceso a esas más de 100 actividades. Esa opción sí que es de pago. Por lo tanto, aquí podéis elegir, en caso de que no queráis, os quede corta la opción de las 20 actividades gratuitas sin límite, podríais escoger acceso al hogar y una vez le añadís al carrito, en el caso de España, pues son 7,99 euros. En cada uno de los países se reconvertiría a vuestra moneda en base a la ubicación en la que os encontréis. Pero para que os hagáis una idea, este sería el precio a pagar por una cuota de un mes, el cual podéis cancelar la suscripción cuando queráis. Si sólo queréis trabajar con estos juegos, estos más de 100 juegos, ahora que vais a estar en casa y luego cuando ya comience la rutina habitual y podamos salir y ya no queréis estar suscritos, podéis cancelar esa suscripción siempre que queráis. Pero bueno, vamos a centrarnos en principio hoy en las actividades gratuitas y sería este tipo de usuario. Para poder crear el usuario y acceder a estas actividades, tienes que darle a unirse gratis y aquí te va a pedir los datos para crearte el usuario. Es simplemente ingresar el correo electrónico con el que queréis trabajar en esta plataforma de Help Kids Lab, como veis aquí. Luego os llegará un email a vuestro correo electrónico, eso es importante que lo podáis aceptar, porque si no lo aceptáis no se os activa el usuario. Una vez que aceptéis el email y el enlace que os manden a vuestro correo electrónico, ya podréis ingresar. En este caso voy a ingresar con mi usuario. Como veis ya, una vez ingreso a un mensuario gratuito, tengo acceso a los diferentes bloques de actividades. Estos bloques se dividen en cinco bloques diferentes. En cada uno de ellos, como veis, hay un montón de actividades, lo cual suman más de 100 actividades y cada bloque va avanzando en nivel sobre la curva de aprendizaje, que seguramente todos conoceréis. Por lo tanto, en este primer bloque empezaríamos a trabajar la causa y efecto y la atención visual con los usuarios que se encuentran en ese periodo más temprano de aprendizaje. Como veréis, todos los fondos de estos juegos son negros, de manera que la caracterización que aparece, el personaje que aparece en la actividad se ve muy claro y de esta manera el usuario va a poder trabajar los objetivos que aquí mismo se explican en cada una de las actividades. Como os decía, en caso de no saber inglés no pasa nada, hacéis un clic derecho a mano derecha y se traduce automáticamente mediante el Google Chrome al español. Luego comentaros, toda la voz y todas las actividades que están aquí no requieren de nociones de inglés. No tiene ningún tipo de idioma durante la actividad, son actividades que no hablan, ni te obligan a hablar al usuario, ni obligan a hablar al usuario, por lo tanto, no hay problema en cuanto al idioma en caso de no saber inglés. ¿Vale? De hecho, en las únicas actividades que sí que se trata el idioma serían en la zona, en el bloque tercero, que aquí lo que se trabaja son los números, la numeración. Por lo tanto, aquí sí que se puede trabajar la numeración arriba y mediante personajes van apareciendo cada vez uno a uno cada uno de esos personajes. Por lo tanto, puede ser una herramienta también para poder trabajar inglés y poder iniciar a un usuario en un idioma nuevo. ¿Vale? Pero como os decía, en los anteriores no requiere ningún tipo de aprendizaje de idioma porque son todo escenas visuales con música, eso sí, pero no requiere de unas nociones del idioma inglés, en este caso. Entonces, pues nada, aquí tendríais las actividades más básicas. En el caso del usuario gratuito, tenéis desbloqueadas estas cuatro de la parte de arriba en cada uno de los bloques. ¿Vale? En este caso tendríamos, por ejemplo, esta de aquí y aquí se os explica en qué se basa la actividad y mediante qué tipo de acceso podéis jugar a esta actividad. Aquí veis que nos da la opción de darle clic para jugar, eso es porque es una de las cuatro que está desbloqueadas. En caso de querer acceder a alguna de las de aquí abajo, que son las que están bloqueadas porque no tenemos el usuario de acceso hogar, si le damos, sí que nos da esa información de qué trata la actividad y qué accesos hay, pero aquí ya no nos deja acceder a jugar. ¿Vale? Porque necesitaríamos darnos de alta en el usuario que os he comentado antes, que sería el de logar. Y nada, pues voy a poneros como ejemplo este de aquí, para que veáis cómo funciona. Se cargaría la actividad. Recordad que siempre necesitarí internet. Aquí elegiríamos el tipo de acceso que nos interesa. En este caso también, si queréis, lo podéis traducir al español. Yo ahora voy a usar el ratón, pero podéis escoger tanto la mirada como el switch o cualquiera de estas. Le daríamos a empezar. Y aquí, como veis, aparece en la parte de abajo el personaje. Todo del fondo está en negro, entonces el usuario siempre va a llamarle la atención el personaje que aparezca. Pero para verlo hay que hacerle clic. Una vez le hacemos clic, se pone en marcha. Como os digo, estas actividades son las más básicas de la curva de aprendizaje y lo que se van a trabajar mediante estas actividades son la causa y efecto directa y la atención visual. Para que el usuario atienda a esa esquinita, en este caso de la derecha de la pantalla, que es a lo que le llamará la atención. Le voy a dar para que veáis lo que ocurre. Comienza el movimiento, la actividad, la música se pone en marcha. Vamos a salir. Para salir, podéis salir desde aquí y si queréis cambiar el modo de acceso, podéis ir a configuración. En este caso, para salir, le damos a la X y le volvemos a la X. Este sería uno de los juegos del primer bloque. En este segundo bloque de juegos, las actividades son un poquito más difíciles. De esos objetivos también son diferentes y entendemos que una vez el usuario ya ha pasado por esta primera etapa, está preparado para pasar esa etapa de atención visual y va a empezar a hacer clic y va a empezar a trabajar otras habilidades. Como os digo, aquí lo mismo. Cada vez que hagamos un clic, nos va a explicar el objetivo del juego y los tipos de acceso. Para poder verlo en castellano, como os decía, le damos a traducir al español y nos aparecerá toda la información en español. De esta misma manera, para acceder a cualquiera de los cuatro juegos que tenemos desbloqueados, que son los gratuitos, es simplemente hacer clic y aquí accedemos a la actividad. Una vez se cargue el 100%, nos aparecerá el tipo de acceso. En mi caso, mouse, ratón, que es lo que estoy utilizando. Si queréis verlo en castellano, de la misma manera, hacemos clic derecho y le damos a traducir al español. Y vamos al ratón y en la actividad. Vemos que aparece el pingüino. Para que pueda saltar, tenemos que darle al botón. Imaginaros que todavía no me he dado cuenta, no le voy a dar. Ahora le voy a dar para ver qué ocurre. Causa y efecto total, pero aquí ya el usuario tiene que fijar la mirada también hacia un punto concreto y ocurre algo. Otro peligro. El pingüino se encuentra con la foca. Tenemos que darle, si no, no va a saltar. Si no le damos, ¿qué ocurre? No le vamos a dar para ver qué ocurre. Y en este caso ocurriría lo mismo. Tenemos que darle, si no, el pingüino desaparece. No me ha dado tiempo y se le ha comido la bola. Pues lo vamos a dar. A ver ahora qué ocurre. Salta y así puede esquivar su peligro. Y este sería otro de los juegos. Como veis, es mucho más colorido. No tiene nada que ver visualmente a los tipos de juegos que se encuentran en el primer bloque porque ya hemos pasado esa primera etapa de atención visual. Y estamos en la causa y efecto. Pues como os decía, aquí podéis encontrar el objetivo de cada uno de los juegos y acceder al Play mediante este botón. Estos cuatro serían los tipos de juegos que tenéis desactivados. Tenéis también el del Tartazo que está muy bien. Y luego todos estos de aquí serían los que tenéis bloqueados. Y en caso de querer jugar a ellos, tendríais que tener el usuario de Home Access o Acceso al Hogar. Que ahora en el periodo de COVID-19 lo tenéis a 7.99 en España. Y en cada uno de los países que no pertenezcan a España, que estén fuera de España, os aparecerá el precio y la moneda de vuestro país. Pero bueno, aquí podéis ir viendo uno a uno cuál es cada juego, cuáles son los objetivos y cuáles son los accesos. ¿Vale? Vamos a ir al siguiente bloque de juegos. Aquí entraríamos en el bloque de juegos de cuentos. En este bloque de juegos lo que tratan es de empezar a trabajar un nivel más, ¿no? Más allá de la propia estimulación visual y de la causa y efecto. Aquí vamos a integrar diferentes objetivos que van a dificultar un poquito más el aprendizaje. En este caso tenemos actividades de aprendizaje de números, como os he contado antes, en el que se trabaja la numeración, con una canción que aparece también en pantalla junto con los ositos en este caso, de manera que el usuario va a poder ir aprendiendo a contar. Luego tenemos también tipos de juegos que hacen referencia a acciones del día a día de todos nosotros, de manera que se pueden ir habituando de una manera más digital, pero van a aprender a encender la tele, apagar la tele, encender la música, apagarla, ir al supermercado, por ejemplo, que lo tendríamos en este de aquí, poder ir al supermercado y de qué manera hay que realizar la compra y hacer el pago, hablar con el cajero o con la cajera. Y pues bueno, tenéis diferentes actividades con diferentes objetivos, también pues cómo lavar la ropa y cómo hacer la colada, pues ya os digo, aquí se trabajan otro tipo de habilidades, más allá de la estimulación visual y de la causa y efecto. Tendríamos esta zona de aquí, que sería el muslo más creativo que digamos, donde los usuarios pueden crear, por ejemplo, cartas, cartas de felicitación, de cartas de feliz navidad, de feliz cumpleaños, elegir los colores, las formas, ya os digo, podéis entrar, le dais aquí al clic, accedéis a la actividad y podéis probar cómo se juega, aquí tendríamos el magic painting también, de hecho en los card makers, también en castellano aquí abajo, en las cartas que se crean y luego al final, una vez creada, te da la opción de imprimirlo también, entonces de hecho podéis imprimirlo y luego en casa pues lo regaláis, porque se cumple de tu papá, mamá o tu hermano o tu hermana, pues también se lo puedes regalar y realizarlo en material de baja tecnología. Y bueno, diferentes objetivos, pinturas, estos son seis, siete círculos que están relacionados con diferentes sonidos de música y mientras que pintas también se activan los diferentes sonidos musicales, creando una canción, entonces están muy bien, yo nada, os animo a que os des de alta en el usuario gratuito y pueda explorar todas estas 20 actividades para trabajar la actividad con diferentes objetivos. Y este ya sería el bloque más avanzado de todas las 20 actividades que hay de manera gratuita y se trabaja más en celdas, estas ya no tienen nada que ver a las iniciales, son más avanzadas y el objetivo es ir acostumbrando al usuario a lo que finalmente luego va a ser su comunicador, ¿no? Entonces a ver si voy a entrar en esto que es Treasure Island, la isla del tesoro, que el objetivo es encontrar el tesoro en toda la isla. Espero que la primera celda que elija no sea la isla, porque el objetivo es que veáis como es todo el juego. Entonces, bueno, ¿veis? Que cuando la persona se pone sobre alguna de las celdas, todo el borde se pone de un color rojo. Vamos a elegir el volcán, por ejemplo, una causa y efecto clara y no hemos conseguido el objetivo, entonces hay que seguir buscando. Entonces ya nos sale como que esa cuadrícula la hemos pisado y nos dicen, no escuchen seguramente el volumen, pero nos dicen que no hay nada aquí, hay que seguir buscando. Y aquí nos sale también el pilota diciéndonos que aquí no está el tesoro. Y iríamos así, aquí está el tesoro, iríamos así hasta intentar encontrar el tesoro buscando en las diferentes celdas. Entonces veis que hay una gran variedad de actividades y en esta última etapa se trabaja más el poder llegar a todas esas celdas que luego en un futuro se convertirán en comunicadores, ¿no? Que es lo que estamos intentando, educar al usuario a que se vaya habituando y entrenando a un tipo de juego que luego le ayude a trasladarlo a su comunicador o su herramienta de comunicación. Entonces aquí ya hemos visto la primera etapa de los juegos de aprendizaje que nosotros pensamos que son bastante completos, sobre todo porque gratuitamente podéis utilizar todos los bloques y en cada uno de ellos tenéis cuatro actividades para trabajar, que son un total de 20 actividades. Y además si por lo que fuera esto se hiciera corto o quisierais acceder a más, pues solamente creo que son siete, de hecho lo podéis mirar aquí, si hacéis clic aquí y le dais aquí, home access es este de aquí, si le dais a traducir al español, acceso al hogar, que está pensado para ahora mismo la situación en la que estamos viviendo, por 7.99 tenéis acceso a las 100 actividades que veis en estas pantallas, que de hecho antes de adquirir podéis ir viendo en qué se trata cada una de ellas y leer cómo son las que tenéis bloqueadas, por llamarlas de alguna manera, para luego poder trabajar. Entonces, en principio, respecto a los juegos de aprendizaje, estos serían los recursos que nosotros os queríamos trasladar hoy. Y ahora vamos a ir a los juegos y las actividades de aprendizaje para una etapa y un periodo más adulto. Vamos a ir al chat a ver si tenemos alguna pregunta sobre este bloque, sobre estos juegos o sobre los usuarios que podáis tener. Si podéis escribirlos por el chat. Vale, Inoa, si quieres, te digo yo de momento la pregunta más buena que me ha parecido para comentar en general, que preguntaban cómo se puede hacer para utilizar estos juegos con la mirada, qué se necesita. Vale, en el caso del Irisbon se necesita el software EasyClick, lo cual cualquier dispositivo por mirada requiere un software de acceso. Cada dispositivo que se utilice utiliza un software de acceso. En el caso de Irisbon es EasyClick. Entonces, tendríais que preguntar a la persona o al proveedor que tengáis del dispositivo de mirada qué tipo de software tendríais que utilizar. En el caso de Irisbon es EasyClick. En el siguiente webinar vamos a tratar cómo se trabaja con EasyClick. Modo Beginner, que sería el modo más inicial para los usuarios que estén en esa primera etapa de aprendizaje. Y en modo Adulto, para tener un control total del ordenador. Todo el tema del software de acceso lo trataremos en la siguiente webinar, que es la semana que viene, el jueves. ¿Alguna otra pregunta más? Bueno, también se comentaba con qué plataformas son compatibles estos juegos. Que si quieres ya contesto yo. Estos juegos, al accederse por web, son compatibles con cualquier plataforma. Se puede acceder desde un móvil, se puede acceder desde cualquier ordenador. Sea Windows, Linux o Mac. Luego, la parte de lector ocular. En nuestro caso, nuestro lector ocular es compatible con Windows. Entonces, para utilizar estos juegos con nuestro lector ocular, tendría que ser un ordenador con Windows. Es otra de las preguntas que han dicho así bastante. Si lo vais a usar con un conmutador o con ratón o de manera táctil, puede ser sistema operativo Android. Apple, en caso de iPad, también podréis utilizarlo de manera táctil y por conmutador y ratón. Y podréis utilizarlo con ese acceso en cualquier plataforma. ¿Alguna duda más? ¿Lati? No, hay preguntas de cómo se pueden apuntar al próximo webinar. Que ya les he comentado que llegará un correo informándoles sobre él. Sí, lo lanzamos este viernes. En principio, os podéis inscribir ya desde nuestro post de Facebook. Pero por mail lo lanzaremos este viernes. De todas formas, si nos seguís por Facebook, ya tenéis el enlace de inscripción. Vale. ¿Lourdes lanzó una pregunta? Los diálogos. Sí, ya lo leo. Todos los juegos, excepto el final de los últimos dos bloques, que ahí es donde entra la canción en inglés y el texto. Todos los demás juegos solo tienen música. No hay una voz, ni hay un diálogo que requiera saber inglés. Es simplemente para trabajar la causa y efecto, por lo que no hay idioma, para que nos entendamos. En los últimos dos bloques sí que se trabaja el inglés con la enumeración y con las canciones. Pero no requiere de un aprendizaje para poder trabajar en esos juegos. Porque ya os digo, son simples causas y efectos la mayoría de ellos. Vale. Pues yo te diría que en principio ya está. Si tenéis alguna duda extra de todos modos que se os vaya ocurriendo, comentadla por el chat, que estaré yo atenta. Eso es. Vale, pues si queréis seguimos con los juegos. Ahora entraría en los juegos de una etapa más adulta, de usuarios que estén en la curva de aprendizaje en la que ya, por un lado, o ya hayan pasado por esa primera fase de la que hemos comentado ahora mismo, ¿no? De esa primera fase inicial de causa y efecto y atención visual. Y por otro lado, puede ser que haya personas que sean adultas y que cognitivamente ya estén en un nivel que requieran de este tipo de aprendizaje y no de ese previo anterior por la edad que tienen y por los gustos que pueden tener. Entonces, ahora sí que en este caso, este tipo de juegos son de Windows y estarían en la store, en la tienda de Microsoft. Son gratuitos. Es como si fuera la Play Store del sistema operativo Android, pero en el caso de Microsoft, Microsoft Store. Entonces, os voy a enseñar desde un sistema operativo Windows cómo podemos acceder a esos juegos. Veréis mi pantalla y en esta parte de abajo de aquí, que imagino que todos los que tengáis Windows la tenéis similar, vamos a ir al buscador y vamos a poner Microsoft, Microsoft Store. Es tienda Microsoft. Entonces, entramos y esta sería la tienda de Microsoft, que es como el Play Store que tenemos en todos los smartphones o en la mayoría de ellos, ¿no? Bueno, iríamos a juegos y aquí buscamos Ice First. Ice First es para poder acceder por la mirada a estos juegos. Se pueden trabajar de manera táctil, con pulsador y con la mirada, con los tres accesos. Pero aquí, importante, es para sistemas operativos Windows. Entonces, le dais a Intro. Una vez ponéis Ice First en el buscador, y aquí os aparecerán los juegos. ¿Vale? Tendríamos Maze. Yo los tengo descargados, entonces yo ahora voy a abrirlos uno por uno. Pero para que tengáis los títulos serían Ice First Maze, Ice First Match 2, Ice First Double Up y Ice First Tile Slide. ¿Vale? Como os digo, son unos tipos de juegos pensados para usuarios más adultos o que ya hayan pasado por el proceso que hemos comentado. Como os digo, yo ya los he descargado, sería entrar aquí y aquí os aparecerá una casilla que donde me pone jugar os pondrá instalar. Y es gratuito, por lo que no tenéis ningún problema en ese aspecto, descargarlo, instalarlo y ya estaría en marcha. Entonces, yo los tengo aquí abiertos para ir uno por uno y voy a ir uno por uno, si os parece. Deciros que son súper sencillos. De hecho, algunos de ellos quizás digáis, bueno, pues tampoco requieren de un nivel cognitivo alto para jugar con ello. Más que aprender educativamente, lo que estamos intentando conseguir con estos juegos es ir haciéndonos al control de diferentes tipos de cuadrículas. Desde más pequeñitas a más grandes. Y este tipo de juegos nos lo permite evolucionar en un mismo juego en diferentes niveles de cuadrículas. Entonces, aquí veis que entraríamos en el primero de los juegos, que sería Double Up. Y aquí podéis darle a How to Play para saber cómo se juega. Pero básicamente lo que nos aparece es un número y tenemos que ir sumando las casillas o cuadrículas de ese mismo número hasta conseguir la numeración que veis aquí. Entonces, van a ir apareciendo nuevos números. Aquí tendríamos un 2 que lo tenemos que unir con este. Entonces, el objetivo es ir trabajando con estas flechas que veis aquí. Y de esta manera lo que vamos a entrenar es que el usuario llegue a diferentes partes de la pantalla. En estas celdas. No en toda esta parte de aquí, porque si haces clic en esta parte de fuera del juego, no te va a hacer caso a la pantalla. Entonces, de esta manera el usuario ve que la acción del clic estaría en esta zona de aquí. Y para hacer un nuevo juego le daríamos a New. Cuando se termine, saldrá la opción de volver a jugar o de salir. En este caso, vamos a salir. Es muy básico ese juego. Vamos a ir a otro de aquí. Este sería Mate. En este tipo de juegos nos da opción de elegir a cuántas cuadrículas queremos jugar. Daros cuenta que aquí también estamos viendo el nivel del usuario. Cuantas menos cuadrículas y más grandes sean, sería un usuario en un inicio de esa curva. Ya ha pasado quizás esa parte de entrenamiento visual y atención visual. Pero ahora necesita profundizar en ser más preciso. Y aquí podemos ir desde el más sencillo hasta las celdas más pequeñas, que nos van a ayudar a ser más precisos más adelante luego en el control del ordenador. Vamos a ir al más básico para que no se nos alargue mucho. Pero bueno, para que veáis, es súper sencillo. Este también es igual un poquito más infantil. Lo que podemos hacer es ir en este laberinto guiando al perro. De manera que cada uno de estos puntos que veis aquí son cuadrículas. Cuando hacemos clic, hacemos clic en toda la cuadrícula y vamos a ir guiando al perro hasta llegar a su casa. Aquí estamos trabajando otras habilidades. Está claro que estamos haciendo clic y que estamos fomentando eso para saber hasta qué punto el usuario llega a cada una de las esquinas de la pantalla. Pero también tiene una complejidad, que sería el laberinto. Cognitivamente hasta qué punto puede llegar el usuario aquí. Aquí podríamos cambiar o jugar de nuevo. Si le damos a cambiar, nos da opción de elegir qué tamaño queremos y como veis tenemos opciones hasta más complejas. Todo depende de cada usuario y de en qué nivel nos mueve. Voy a cerrar este juego. Vamos a ir a otro de ellos que este es seguro que lo conocemos todos porque seguramente habremos jugado todos alguna vez en nuestra vida. Y bueno, pues la idea es encontrar los barcos, un juego de los barcos que conocemos todos. Y sería el mismo objetivo. Se trabaja con diferentes tipos de cuadrículas y tamaños. Teníamos desde las más sencillas hasta las más complejas y más pequeñitas. Vamos a elegir la más sencilla para que os hagáis una idea. Y aquí vamos a ir buscando los barcos que nos aparecen aquí. Mira, pues aquí parece que hay algo. Ir buscando. Tocado, tocado. Hundido. ¿Vale? Entonces, bueno, pues nos podemos imaginar que aquí puede haber otro. Estamos jugando contra la máquina. Entonces, son tipos de juegos que nos ayudan a entretener a un tipo de usuario un poco más adulto, quizás que no atraigan tanto los juegos que hemos comentado antes. O sí, cuidado, hay que buscar un poco las motivaciones de cada usuario. Pero bueno, es otra alternativa para otro tipo de pacientes o usuarios más adultos para trabajar y perfeccionar el control del ordenador. Y os voy a enseñar el último, que sería Tileslide. Voy a ir también lo mismo. Tenéis la misma opción para ir desde los más básicos hasta los más difíciles. Y el objetivo de esto es ordenar la enumeración de las cuadrículas. Seguramente que todos habremos jugado también a este juego en el que existen una especie de casilla de plástico y que a veces eran imágenes que teníamos que convertir, que estaban desordenadas y luego una vez ordenadas se convertían en un cuadro o una imagen concreta. Pues aquí sería lo mismo, pero con la enumeración. Tenemos que conseguir que la enumeración esté en orden, moviendo las cuadrículas. Ves que aquí estas cuadrículas son en orden. La hemos ordenado, está genial. Acabamos de terminar. Entonces vamos a cambiar el size, el tamaño. Y buscaríamos el que más nos... Es muy difícil, así que no lo voy a terminar. Pero bueno, para que os hagáis una idea del tamaño de cuadrículas. Hemos pasado de una cuadrícula que ocupaba más de un cuarto de la pantalla a estas cuadrículas que son mucho más pequeñas. Como os digo, tenéis que ver siempre la motivación del usuario. Quizás no todos los adultos les atraigan este tipo de actividades, pero sí a los que les gusten los sudokus o les gusten otro tipo de juegos en su día a día, pues seguramente este tipo de actividades les vaya a motivar para trabajar el entrenamiento visual. Entonces, en este punto, esto serían las otras actividades para adultos que creemos que pueden ser muy útiles para vosotros. Por una parte, porque son gratuitas y tenéis desde todas partes del mundo acceso a ellas. Y por otro lado, pues porque creemos que se trabajan diferentes aspectos de la comunicación aumentativa y alternativa. Entonces, ahora nada, quiero abriros otra vez esa parte para todas las preguntas que os surjan. Y recordaros que os mandaremos un email con todos los enlaces de los que hemos hablado hoy. Y para el siguiente webinar, que va a ser el jueves que viene, que hablaremos sobre el acceso por mirada para la comunicación aumentativa y alternativa. Y iremos publicando más webinars las siguientes semanas. Así que, nada, gracias por estar ahí. La verdad es que es un gusto poder estar aquí todos. Antes he visto el conteo y estábamos más de 120 personas. Así que creo que ha sido un éxito, que todos estamos a tope en casa. Tenemos tiempo también para ello. Así que, nada, agradeceros el estar hoy aquí y que trabajéis mucho. Vale, ahí nos comentan, bueno, preguntan, a ver, en caso de los juegos de Windows, ¿cómo se configura el acceso por la mirada o con el ratón? Sería como cualquier otro, para que os hagáis una idea, cualquier juego de internet que se pueda trabajar con un ratón habitual, se puede trabajar con el acceso que quieras. Es decir, este mismo juego lo abres en una tablet y directamente te va a dejar utilizarlo de manera táctil. Este mismo juego lo abres en un ordenador sin conectar un irisbón, por ejemplo, y te va a dejar trabajarlo con el ratón como lo he hecho yo. En cambio, si este mismo juego lo abres teniendo conectado un irisbón, lo vas a poder manejar con el EasyClick, que es el que hace el trabajo del ratón en el ordenador. Vale, entonces todo depende de con qué lo abras, con qué programa lo hagas. Vale, luego María de la Torre preguntaba, lo acabo de escribir en el chat de todos modos, pero preguntaba cuál era el nombre de los juegos de Microsoft. Le he comentado, si tú entras en la Microsoft Store y buscas Ice First, van a salir los cuatro juegos. Si queréis, lo repito para que lo veáis todos, entrando en Microsoft Store, que lo podéis buscar aquí en vuestro buscador del ordenador, y en buscar ponéis Ice, que es mirada first, es primero. Y dándole a intro, os van a aparecer estos juegos. Como título pone Ice First y luego el nombre del juego. Pero como os digo, os mandaremos un correo con toda la información que hemos comentado hoy, y también subiremos al canal de este mismo webinar para poder tener acceso a él desde el canal de Iris Bons para cuando lo necesitéis. ¿Alguna pregunta más? Pues en principio no veo ninguna más, no sé si estás mirando tú ahí, ¿no? Pero Gracias a todos vosotros, la verdad es que es un placer. Sonia nos pregunta si hay teclados comunicadores, vaya, para que un usuario vaya practicando con diferentes niveles. He comentado que nosotros utilizamos Grid 3, pero pregunta si hay más alternativas. Solo podrías escribir en un documento. Eso es, en EasyClick también incluye un teclado. El software de acceso EasyClick, que es el que comentaremos también el jueves que viene, contiene acceso a un teclado digital, que de hecho lo puedes personalizar a diferentes tamaños. Gracias. Pues nada, una pregunta más. Dejaros abierto mi correo para cualquier pregunta que os surja, que es el correo electrónico que, mediante el que os ha llegado la invitación a la webinar, daros las gracias por estar hoy aquí y que nos vemos el jueves que viene con Fernando, que es parte del equipo técnico, que os hablará más sobre software de acceso y Lisbon como acceso de mirada y el software. Que tengáis buen día y seguimos en contacto. Un saludo. Hasta luego.